Todo normal, todo pelota Quedó ahí, quedó ahí Para mí es un despeje, no es un juego deliberado Está todo bien acá Bien Para centro Gol, todo para atrás Bien Hay que ver la posición de ese que dijo que es un despeje Todo para atrás, todo para atrás Sale de un corner la jugada Vamos, vamos, adelante Despacio ahí, bien Mauro, vos sabés que me dice Me dice que Un solo jugador que cuando cabecea le pega en la mano Tranquilo, lo vamos a revisar Dame para atrás No, no tanto, para adelante Tu compañero me dice que cabecea y pega en la mano Yo pasé la información al bar Y lo estamos chequeando Perfecto Si toco en la mano, no gol Mi program, lo voy a mirar Eh, vamos Bien, dame Ahí Dame la 6 Estamos chequeando ese posible cabezazo de mano Estamos chequeando Dale Dame, dame, dame Dame la Dame la mini Y después te voy a pedir la diagonal de ese lado Dale Sacame Sacame la manito Todavía no, yo te aviso Vamos a estar Dame la Dame la Sí, claro La posible mano de ahí La diagonal de ese lado No, no La diagonal izquierda Sí Decisión, gol Bien, Daro Estamos chequeando todavía Dame el 50 Un segundo más, por favor Bien, perfecto Sí, claro Sí, claro Dale Tranquilo, tranquilo con esta Dame el 50 esta Escuchá Estamos chequeando la posible mano cuando cabecea que roce la mano una inminencia La Ok La diagonal La otra, la derecha Estamos chequeando Ok, vamos a la posición La topo está de ese lado Todavía no hay nada chequeado, yo te aviso Sí Todavía nada, estamos chequeando arriba Dame la topo de nuevo Ok Tranquilo Dale Dale, al 50 No me sirve Dale Para mí la más clara Sí Daro Sí, te escucho Daro Hay mano De inminencia Hay mano de inminencia en el cabezazo Bien, muchas gracias Después de la cabeza Después de la cabeza le pegan la mano a Mercado Bien, voy con eso